es poder justamente ser una alternativa para ese tipo de comercio que en realidad se da en el día a día y también otro de sus objetivos es acortar la cadena entre el productor y el consumidor final. Con esto su idea es poder lograr una mayor equidad en el comercio internacional y ofrecer mejores condiciones contractuales, tanto a nivel laboral como a nivel de… con las personas con las que se desarrollan las actividades, que puede ser un proveedor o un mismo trabajador. Como parte de ser una certificación sostenible, contribuye como tal al desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque tiene criterios tanto de mejora en la parte económica, en la parte social y en la parte medioambiental. ¿Qué beneficios concretos le trae el comercio justo como tal a los diferentes eslabones? Particularmente por mencionar a nivel productor y a nivel de consumidor final, a nivel productor tiene la ventaja de que, digamos, se le asignan pagos dignos, mejores condiciones laborales, mejores condiciones contractuales, el respeto por la igualdad de género, el respeto por la no discriminación, porque no hay explotación infantil y del mismo modo le da una herramienta diferenciadora en el mercado internacional. Sé que hace momentos, con mi compañera, con mi colega Guadalupe Amésquita, desarrollaron un tema de oportunidades en el mercado internacional y justamente una de las oportunidades es aprovechar los nichos de mercados en temas de sostenibilidad, como justamente lo es el comercio justo. Entrando un poquito más en lo referido a la demanda, se sustenta en que hay una tendencia por parte del consumidor responsable, que es quien se preocupa por su entorno, es decir, por toda la historia que viene detrás del producto, de forma concreta. Es decir, si es que ha habido o no explotación para poder elaborar o manufacturar el producto, ustedes recuerdan seguramente lo que pasó hace algunos años en Bangladesh, con el edificio de textiles, que ocurrió un derrumbe y luego pudieron ver cuáles eran las condiciones reales de trabajo. Entonces, justamente el consumidor responsable, que es a quien, digamos, se quiere disponer esos productos, es quien tiene mayor interés y conciencia en temas sociales, en temas ecológicos, en que no es escrita algún tipo de explotación y, de hecho, también los temas de calidad, que no, digamos, no se descartan en temas de sostenibilidad. Por el contrario, se fortalecen. ¿A qué me refiero? A temas de calidad como el uso de prendas con fibras naturales, que no tengan, por ejemplo, en algunos casos, los accesorios que sean libres de níquel, productos orgánicos, entre otros. ¿Qué tipo de certificaciones existen de comercio justo? Existen tanto a nivel de producto como a nivel de prácticas de gestión. ¿Bien? De producto se refieren de que hay una etiqueta en el producto y el consumidor final puede ver que ese producto ha sido elaborado en condiciones de comercio justo. Hay otros que se refieren o que se enfocan a las prácticas de gestión, como por ejemplo el sello de BWFTO, aunque ahora ya tienen un sello de sistema de garantía que les permite también poder estar en el producto. Otro de los ejemplos de los sistemas o certificaciones enfocadas a las prácticas de gestión es el sello que trabajamos nosotros como PROMPERÚ. Nosotros como PROMPERÚ, hace algunos años, cinco años exactamente, nosotros desarrollamos un sistema de comercio justo, el cual está basado en los principios y criterios reconocidos a nivel internacional. Ok. Flo, les voy a comentar un poco de los sellos que tenemos aquí. En la parte superior tenemos el sello de Fair Choice, está basado también en los principios de comercio justo, Fair for Life es otra certificación, el sello que ven con fondo oscuro, ese justamente es el sello de Flo, ese es el sello que las iniciales al español significan la organización del etiquetado de productos de comercio justo. Y en la parte inferior tenemos el sello de la Organización Mundial del Comercio Justo, que es la BWFTO. Bien, yendo un poquito más al tema de las cifras, ¿qué es lo que nos pide el mercado internacional de acuerdo a las cifras y a la tendencia que se ha dado en los últimos años? De forma general, incluido las épocas de crisis, hay una demanda creciente en productos de comercio justo, o de comercio ético. Principalmente la demanda viene de Norteamérica y de Europa. En Norteamérica los principales países, bueno, de hecho son Estados Unidos y Canadá, en Europa hay un país en particular que concentra un alto porcentaje de la demanda de comercio justo, que es Reino Unido. Reino Unido concentra el 30% de la venta de productos de comercio justo a nivel mundial. En Europa, otro de los países líderes en mercados que ofertan productos de comercio justo son Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Holanda, Irlanda y Australia. Es importante también mencionar el crecimiento que ha habido en los países asiáticos, particularmente Hong Kong, Japón y Corea del Sur. Como ven, los porcentajes de crecimiento son bastante altos. Esto es particularmente con referencia al periodo 2012-2013. Es decir, comparativamente el periodo 2013 con el 2012, en Hong Kong, por ejemplo, había un crecimiento en productos de comercio justo del 95%, en Japón del 22% y en Corea del Sur del 92%. Lo que puede significar que en el mediano plazo pueda ser un mercado nuevo en donde se exijan estas prácticas de comercio justo, estas certificaciones. Por otro lado, también vemos el volumen total de la transacción a nivel mundial de los productos de comercio justo, que superan los 5 billones de euros. particularmente hay un componente dentro del sistema que se denomina el premio o prima de comercio justo. Es un monto que se otorga por cada producto vendido al productor para que puedan mejorar las condiciones de su localidad para pasar de una situación de vulnerabilidad a una situación de estabilidad. Vemos la cantidad de productos que son parte de la transacción en tema de comercio justo a nivel mundial, que superan los 30 mil y actualmente hay 1.210 productores certificados. Estos son datos de los reportes anuales de Flow. Más adelante les voy a comentar un poquito mejor del tema. Y que pueden acceder a la fuente que está en la parte inferior de la diapositiva. Ok. Hace un momento justamente preguntaban acerca de Flow. Flow es el sistema a nivel internacional más reconocido de comercio justo en alimentos. ¿Por qué? Porque ellos intentan cubrir tanto el eslabón del productor, del transformador, como del comercializador, con la idea de que si bien haya una transacción en un primer momento con pagos justos, con condiciones contractuales justas, también la idea es que pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Estos criterios a nivel internacional se desarrollan a través de un comité del que es parte de Flow. Estos criterios son revisados regularmente y pueden participar en este desarrollo con comentarios, con sugerencias, tanto los miembros, es decir, las organizaciones certificadas, el público en general, las organizaciones de apoyo, entre otros. Ok. Ahora, ¿quién puede certificar? Porque de repente hay una empresa, hay un grupo de productores que quiere certificar, pero que de repente no está muy al tanto de cómo hacerlo. De hecho, el detalle de los requisitos de Flow tal vez pueda ser motivo de una siguiente charla. El día de hoy les voy a comentar de manera general los tipos de organización que pueden aplicar al sistema o que pueden aplicar a la certificación y de manera general los principios o los criterios que aplican a cada uno de ellos. Bien, vemos que tanto a nivel productor o transformador, para aplicar, digamos, siendo un grupo de productores organizados o siendo una empresa transformadora, existen diferentes tipos de, digamos, de criterios que nos pide esta certificación. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, puede haber una empresa transformadora, pero de repente tiene, principalmente, tiene una base productiva, formado con una asociación o con una organización de primer grado, por ejemplo, una asociación. En este caso, ellos encajarían con los criterios pedidos por la letra A que vemos aquí. Ahora, si hay una empresa netamente comercializadora, por ejemplo, aplicarían a los criterios de comerciantes que se indican en la letra D. Del mismo modo, si, por ejemplo, somos una empresa pero que no trabaja directamente con el productor, tiene, trabaja, digamos, o percibe los productos a través de proveedores con el sello de comercio justo, entonces aplicarían, por ejemplo, a la letra B que es mano de obra contratada. Bien, de hecho, esto se va a poder ver a más detalle en la web. Igual me gustaría ahora mostrarles qué es lo que se indica para que puedan estar al tanto. Esperemos que cargue. Aquí está. Esa es la página del organismo certificador del sistema FLO. Como ven, aquí se indica criterios de cumplimiento. En la parte inferior está desglosado dónde es que ustedes pueden acceder a cada uno de los requisitos que se les pide, por ejemplo, para una organización de pequeños productores que quieren aplicar, para una empresa transformadora que trabaja con mano de obra contratada, para una empresa comercializadora y demás. Les pueden dar clic aquí, está en diferentes idiomas, y ustedes pueden acceder para ver los requisitos. Aquí daba el ejemplo del caso de las organizaciones de pequeños productores. Para poder, de alguna forma, comprender cómo es que una asociación u organización puede acceder a los diferentes criterios que pide la norma, aquí vemos, por ejemplo, que accedería a los criterios de una organización de pequeños productores a aquellos que, principalmente, su medio de trabajo sea a través de, digamos, de ellos mismos, de los mismos miembros de la organización o con la ayuda de su familia. Es decir, si es que cumplen esos requisitos, accederían a esos criterios y podrían certificar como un organismo de pequeños productores. Ahora, de hecho, no todos los productos pueden certificarse con esa normativa. Hay unas líneas de productos, o para ser más específico, hay gamas de productos que pueden recibir la certificación. Existen 16 gamas de productos, los cuales son los que pueden ver en la diapositiva, que son bananos, cacao, café, algodón, flores, azúcar, té, productos compuestos, entre otros. Sin embargo, como vemos en la parte inferior de la diapositiva, no solamente, por ejemplo, el cacao puede certificarse, sino de repente un producto compuesto derivado del cacao, o que utilice cacao como materia prima. Por lo que existen diferentes productos que pueden incluirse bajo el paraguas de estas 16, de estas 16 gamas de productos. Como por ejemplo, los berries, las manzanas, estos productos se aplican dentro de, por ejemplo, frutas frescas. Sí. Ok. Buena pregunta. Justamente consultaba aquí, ¿cómo es que se podría proceder con una exportación de flores? De hecho, hay determinadas condiciones que nos ayudan a poder, por ejemplo, exportar productos altamente aperecibles. De hecho, los requisitos de tales, para poder conseguir que lleguen en adecuadas condiciones de tales productos, se alinean mucho con los criterios que aquí se detallan para esa certificación. Entonces, todo lo que nosotros podamos ver en las exigencias de ese sistema van a estar alineadas en poder tener productos que lleguen en condiciones adecuadas a su mercado. Por ejemplo, vamos a ver el link que responde justamente a la consulta que aquí realizaban. Esperemos que cargue. En donde se detallan, si bien criterios genéricos, criterios para todo tipo de organización, también hay criterios muy particulares por tipo de producto. Aquí lo vamos a poder ver. Esa es la página de Flow. Podemos ver en la parte izquierda de la pantalla en la lista de productos. Hay criterios específicos para cada uno de los productos que lo podemos ver en la sección de criterios. En la sección de criterios se detallan no solamente las exigencias para el tipo de organización, sino también para el tipo de producto. Por ejemplo, vamos a ingresar a los criterios en donde vamos a poder ver la separación si es que aplica para pequeño productor, para trabajo contratado, para producción por contrato y para organizaciones comercializadoras. Vamos a ingresar, por ejemplo, a pequeños productores. Vamos a poder ver en la parte media de la pantalla que se pueden descargar los criterios, que era lo que habíamos conversado hace un momento y que se los había mostrado desde otro link. Y en la parte inferior vamos a poder acceder a los criterios específicos por producto. Bien, entonces, por ejemplo, aquí vamos a poder acceder a los criterios... Vamos a ver... Por ejemplo, frutas frescas. Vamos a poder descargar todos los criterios que aglomerarían a todos los tipos de frutas frescas. Vamos a poder acceder a los criterios particulares para flores y frutas. Y definitivamente esos criterios se van a alinear a, digamos, las exigencias que yo podría tener en el mercado internacional para que lleguen en adecuadas condiciones. ¿Por qué se separa por producto? Porque ya lo vamos a ver en unos minutos. Hay requisitos relacionados, por ejemplo, con el uso de playicidas, con el tema medioambiental. ¿Ok? Entonces, es por eso que se particulariza. Por ejemplo, hay un listado de insumos no permitidos que si bien se pueden usar en los primeros años aún teniendo la certificación, la idea es que en el mediano plazo puedan dejar de utilizarlo. Ojo que esa es una certificación que se conoce como parte de aquellas que tienen la mejora. Es decir, con el paso de los años se les va exigiendo más cosas. Hay criterios de cumplimiento para el año cero, es decir, cuando recién han obtenido la certificación y hay otros criterios que se aplican a partir del primer año, del segundo año, del tercer año. ¿Bien? De manera general, ojo, eso es de manera general, he hecho esta separación de alguna forma para graficar qué es lo que se pide. Digo de manera general porque como hemos visto hace un momento, hay requisitos muy particulares para cada tipo de organización y por tipo de producto. Sin embargo, de manera transversal, se puede considerar de que estos tres componentes aplican en gran medida a todo tipo de organización. En el caso de prácticas de producción en campo, eso sí es netamente con aquellas que se dirigen o que trabajan con productores de campo. Sin embargo, igual lo colocaba por la relevancia que tenía. Ya lo vamos a ver. Ok. El primer eslabón, no, el primer componente que podemos ver en la parte superior son prácticas comerciales. Dentro de las exigencias que se consideran como parte de las prácticas comerciales, se indican el aseguramiento de la trazabilidad. La trazabilidad es el rastreo de la historia del producto, es decir, de qué productor ha venido, qué se ha aplicado en ese campo, cuándo se ha recolectado, ese campo ha tenido, por ejemplo, aplicación de abonos o no, han sido químicos o no, es decir, esa es la trazabilidad de un producto. Una de las exigencias principales es que en principio se vendan productos, por ejemplo, para aquellos incluso que son manufacturados, que tienen una transformación, que vengan o que tengan una certificación de comercio justo de quien le ha proveído. De manera concreta, por ejemplo, si hay una empresa que quiere producir chocolate de comercio justo, el cacao con el cual trabajan debe ser de productores con el sello de comercio justo. ¿Ok? Del mismo modo, para todos los productos que se desarrollen. Por ejemplo, si se quiere trabajar jugo de frutas, la idea es que esas frutas provengan también de productores de comercio justo, no es decir, la idea es que para yo poder vender un producto, mi eslabón previo tenga la certificación, no los eslabones anteriores, porque, por ejemplo, pueden haberse usado ingredientes, si es que yo soy una empresa que compra ya productos transformados, puede haber un ingrediente que no es necesariamente de comercio justo, o los porcentajes no me permitirían decir que es un producto como tal de comercio justo, yo lo que puedo exigir es mi eslabón previo, que mi eslabón previo tenga la certificación. Perdón, les va a dar el micro. Tomando el ejemplo que acaba de poner con el cacao, si el productor ya tiene la certificación Flow, el transformador al usar esto como materia prima, lo transforma en otro producto, ¿necesariamente tiene que pedir la certificación? Ok, gracias. No necesariamente, de hecho, hay libertad para el no uso del sello, por ejemplo, puede haber un grupo de productores certificados, yo puedo hacer una empresa transformadora que no tiene la certificación, pero que quiero comprarle a este grupo de productores, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, de hecho, yo como empresa no voy a poder transformar los productos y venderlo como comercio justo, porque en ese caso yo necesitaría la certificación. ¿Sí? Ok. Hay un detalle más que aquí incluíamos, que era en relación a la trazabilidad física del producto. No en todos los productos se nos pide que haya una trazabilidad física, en algunos no, en aquellos que no se pide que haya un balance de materia, un balance de masa, concretamente, es decir, si voy a realizar una producción, volviendo con el caso del chocolate, e ingreso una cantidad de cacao certificado, entonces lo que yo venda va a ser en relación a esa cantidad que ingresaba. No podría vender más productos como si fueran de comercio justo, porque siguiendo ese principio de balance de masa, debiera vender aquellos que, digamos, puedan cubrir, puedan o puedan ser elaborados con mi materia prima de comercio justo. ¿Ok? Eso es muy importante tener en cuenta, porque así, por ejemplo, como la certificación orgánica, algunos, por desconocimiento, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con algunos productores? Venden productos orgánicos de parcelas que no tienen la certificación. Entonces, eso no solamente es perjudicial para ellos, sino para el cliente y para todos los eslabores. Del mismo modo aquí, debe haber transparencia en el balance de masa o en la trazabilidad que se quiera realizar. Del mismo modo, por ejemplo, si yo obtengo la certificación en un primer momento, puedo vender los productos que tengo en stock como si fueran, como parte de productos de comercio justo, siempre que no se haya producido con un año, con más de un año de anterioridad de haber obtenido el certificado. También como parte de las prácticas comerciales importantes que se aplican para todo tipo de organización, son los acuerdos contractuales. Los acuerdos contractuales me refiero a las condiciones de pago, a la fecha de pago, la posibilidad de adelanto o no, ¿ok? tanto a nivel de trabajador como a nivel productor. Eso es muy importante tener en cuenta porque cuando no se tiene definido el acuerdo contractual que yo tengo hacia mi proveedor, hacia mi trabajador, entonces, no hay un respaldo que me indique los compromisos que yo tengo para con mi trabajador o para con mi proveedor. Es muy importante tenerlo completamente claro, tanto a nivel productor, a nivel transformador, a nivel comercializador. Eso lo referido a las prácticas comerciales, lo referido a la producción en campo, salvo que sea un grupo de productores, es importante que se tenga un sistema interno de control para el cumplimiento de las prácticas de manera general de comercio justo. Otro de los aspectos muy importantes es la protección medioambiental. Como les comentaba hace un momento, el uso de herbicidas, el manejo de las plagas, cómo es que se da por parte de ese grupo de productores, el manejo de suelos, por ejemplo, para ver la erosión que pueda o no tener la finca en la que yo trabajo, si es que desarrollo reciclaje o no, si es que tengo prácticas de eficiencia, eso es muy importante como parte de los criterios del comercio justo para esta certificación FLOM. Y también el uso de organismos genéticamente modificados. Que por un tema de sostenibilidad se prefiere, digamos, no no fomentar ese uso. Como les comentaba hace un momento, esta certificación nos entrega o nos facilita un listado de insumos prohibidos, particularmente plagicidas que ustedes pueden ver en ese link. otro de los aspectos importantes en campo son las condiciones laborales. Ese punto de condiciones laborales en realidad aplica para todo tipo de organización y que es muy importante tener en cuenta. en donde también se consideran aspectos no solamente relacionados por ejemplo a horarios de trabajo y demás, sino a igualdad de trato, a no discriminación, a no desarrollo de trabajo infantil, que existe una igualdad de género en todos los eslabones. Eso es lo que se busca con los requisitos relacionados con la producción en campo y en realidad como les comento con todos los eslabones en los que pueda obtenerse la certificación. Otro de los aspectos importantes son las prácticas de negociación. Debe existir un compromiso por parte del cliente en que nos facilite a nosotros como empresa o como organización de productores sea el caso un plan de futuro abastecimiento. Es decir, para la siguiente campaña más o menos solicitaría tal cantidad por un tema de qué de preparación por parte del proveedor sea empresa o sea productor. Del mismo modo el sistema alienta que haya un tipo de prefinanciamiento. Se menciona alienta porque es en el mejor de los casos, tal vez no se puede dar en todos los casos, pero la idea es que la empresa es decir, el siguiente eslabón pueda facilitar o pueda brindar las herramientas para que el productor o la empresa pueda acceder a ese tipo de articulación. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser con terceros, puede ser con pagos adelantados, eso ya digamos se deja a libertad de los actores, de mi cliente, de mi como empresa, eso se deja a libertad. Como les mencionaba, salvo no se exige, salvo casos que haya riesgo de que no se pague en los tiempos acordados este prefinanciamiento o de que no se entregue el producto, salvo en esos casos no sería necesario demostrar esos esfuerzos por parte de la empresa o del comercializador. Y un punto más que termina siendo uno de los de mayor importancia en el sistema es el pago del precio justo y del premio de comercio justo o prima de comercio justo como aquí se indica. Este componente o esta exigencia aplica para todos los productos. Existen precios digamos mínimos establecidos justamente por Flow en donde además también se señala un premio o prima de comercio justo que busca que este valor sea utilizado en el desarrollo de la comunidad la cual ha producido la materia prima con la que nosotros vamos a trabajar. Esta es nuevamente la página de Flow que indica información de precios mínimos y primas. en la parte inferior vamos a poder ver el listado total ok para tomar un ejemplo vamos a por ejemplo considerar quinoa ok quinoa en Perú aquí está por país también porque hay una variación por país a ver aquí está vamos a buscarlo mientras que va cargando les comento de que aquí también vamos a poder ver el caso que les mencionaba hace un momento que hay productos que pueden ser auditados o pueden ser implementados bajo el paraguas de los estándares dirigidos para una gama en particular de productos por ejemplo vamos a bajar mientras que carga aquí vamos a poder ver por ejemplo en la parte superior blueberries berries y brócoli zanahorias manzanas jugo de manzana azaí este fruto exótico cada uno de estos productos va a poder implementar los estándares de a ver si me permiten de estas 16 o de estas 16 gamas de productos ok que era el caso que les mencionaba hace un momento bien ya cargó vamos a poder ver voy a intentar un poco aumentar a ver ok aquí se indica quinoa el precio perdón la variedad si es que es convencional u orgánico si es que es orgánico hay un pago adicional se establece cuál es la unidad es decir los montos que aquí vamos a tener cuál es la unidad tanto en moneda como en volumen y la condición que casi en todos los productos es en fob vemos que por una tonelada de quinoa el precio mínimo es de 2250 dólares ahora claro esto por ejemplo para la situación que ve la quinoa al día de hoy sería bajo sin embargo eso está actualizado hasta abril del 2012 seguramente cuando haya una nueva actualización el precio va a ser diferente considerando de este boom que está teniendo la quinoa por ejemplo también podemos ver esta variación que hay entre lo que es quinoa convencional y lo que es quinoa orgánica en esta parte vemos el precio mínimo y en la parte de aquí vamos a poder ver el premio o prima de comercio justo que era lo que le comentaba a ustedes hace un momento es decir de los 2250 dólares por la venta de mi quinoa convencional como mínimo yo debiera brindar un premio de 260 dólares al productor y este premio es fundamental al momento de una evaluación que se realiza al productor ¿por qué? porque se pide en qué ha sido usado esa prima como les comentaba hace un momento la idea es que esta prima de comercio justo sea utilizada en el desarrollo local en el desarrollo de la comunidad y hay un control muy particular por este monto ¿ok? como pueden ver aquí pueden acceder a los diferentes productos van a poder acceder también al precio mínimo y a la prima o premio de comercio justo que se debe asegurar que el productor lo utilice para el desarrollo de su comunidad les comento de manera general que nosotros como PROMPERU tenemos un programa de comercio justo denominado Buenas Prácticas de Comercio Justo que hemos enfocado al sector textil en principio y desde el año pasado desarrollamos un piloto para el sector alimentos y en el caso de este programa que inició para el sector textil en el año 2009 ha tenido un alcance en diferentes regiones ha trabajado con productores ha trabajado con empresas ha trabajado con comercializadores y brinda una certificación para aquellas que cumplan todos los criterios y determinados requisitos iniciales y que además les da una oportunidad de acceder a una de las plataformas comerciales que tenemos como PROMPERU que es el PROMODA como parte de este programa que les comento ha habido una asistencia en temas de trazabilidad un tema fundamental en comercio justo en gestión empresarial y en un desarrollo de adecuación de la oferta en donde se digamos con ayuda de una diseñadora se trabajaba en base a los productos que tenía la empresa una alternativa para que puedan acceder a un nuevo mercado o fidelizar al que ya podrían haber tenido y además como les comentaba la participación en PROMODA vemos algunas fotografías y ahora les comento acerca del programa piloto en alimentos que hemos desarrollado el año pasado este programa se dirigió al sector agro particularmente trabajamos con productores de banano de banano moquillo esto se dio en la región Huánuco en la provincia de Leóncio Prado trabajamos con productores que se ubican a la margen derecha de Río Guayaba también productores que se ubican en la margen izquierda y para eso trabajamos con diferentes instituciones trabajamos con la alianza Cacao Perú quienes trabajaron con el grupo de banano un plan de negocios y asistencia técnica en campo nosotros como PROM Perú asistimos a este grupo de productores en el desarrollo de las prácticas de comercio justo y también en la implementación de los requisitos para obtener la certificación orgánica por otro lado trabajamos también en coordinación con la empresa exportadora cuyo nombre es Redesign quien era el articulador comercial y que exportaba a CTM Altromercato perdón CTM Agrofair que es digamos una una empresa creada como parte de de lo que es la empresa de la tienda comercializadora altromercato que es una de las principales a nivel europeo quienes les pagan a los productores más del precio mínimo de comercio justo les pagan la prima o el premio de comercio justo y cuando obtengan la certificación les van a también pagar un monto adicional en función de lo exigido por los estándares de flow el programa de comercio justo nosotros lo tenemos como parte de la ruta exportadora pueden acceder a la página web y pueden descargar de manera general cuáles son los requisitos que nosotros pedimos para que una empresa pueda participar como les comentaba desde el año pasado venimos desarrollándolo para el sector alimentos y seguramente en el corto plazo vamos a seguir desarrollando estos programas como conclusiones finales podemos mencionar que existen oportunidades a nivel internacional existen nichos de mercados que tienen como parte de sus exigencias las certificaciones de comercio justo existen zonas en las ferias a nivel internacional en donde particularmente digamos participan empresas con las prácticas de comercio justo de comercio ético que cuenta con una certificación y que esto viene creciendo como les comento y de acuerdo a las cifras que les daba al inicio de la presentación por otro lado también representa una toma de una toma de conciencia para el consumidor final y para otras empresas del rubro de hecho una certificación significa una herramienta adicional con las cuales yo puedo entrar a un mercado fidelizar a un cliente pero también se trabaja por la sostenibilidad que yo pueda tener a nivel no solo como empresa sino también a nivel regional a nivel país y que la idea es que se pueda también extrapolar a los diferentes enlabones de la cadena esto de hecho significa una una inclusión para los productores este tipo de certificaciones éticas con las cuales se se mejora las condiciones de los productores de la familia de los productores y esto en el caso sus empresas puedan obtener la certificación o ustedes tengan el compromiso de que puedan tenerlo en el mediano o largo plazo es importante también comunicarlo nosotros hemos trabajado con empresas que en los janta en las etiquetas finales colocaban quien producía un determinado producto la historia del producto que había sido de repente elaborado que había sido cosechado a tal cantidad de metros de altura por las asociaciones por ejemplo con las que fueron recolectadas es decir esta historia es importante poderla colocar y poderla comunicar al consumidor final o a nuestros clientes